¿Qué pasa, energúmenos? Soy D-Rayos y estamos aquí en Dark Souls 2 Como prometí Si os dais cuenta un poquito de mi voz Os daréis cuenta que estoy malo Sí, llevo desde ayer Con un poquillo de fiebre y tal Y muriéndome un poco Se tiene que notar un montón En el tema de la nariz, que se nota que estoy resfriado Pero yo prometí Prometí que iba a traer el Dark Souls El día que saliera, y ya salió hoy Espero que no me sea dando ningún problema de copyright Si no, no lo estaréis viendo Pero espero que no me haya ningún tema de copy Y nada, estoy malo Voy a intentar no tampoco grabar mucho tiempo Porque me encuentro un poco mal Pero como dije que iba a grabar el capítulo Lo voy a grabar Así que nada, vamos a darle a nueva partida Sangre, sí, todo sí No sé si No sé si No funciona el servidor Yo creo que es porque como En verdad salía el viernes Y lo tengo los jueves, ¿sabes? No es por mí, es porque la tienda me mandó un mensaje Yo, que había llegado Yo, bueno Me la han comprado Porque yo no he podido ir Y Y lo tengo hoy A lo mejor por eso no está en este servidor Espero que no hubiese problemas tampoco al subirlo Porque si no sería una putada Pero no, como en total Como lo voy a subir a las 12 de la noche Pues Tampoco pasa nada Así que, a ver Vaya, vaya, vaya Siempre en un mundo sombrío Y todo, ¿eh? En Dark Souls siempre Oh Madre mía Que cinemática más Oh Bueno, y es de la Play 3 No es de la PS4 De la PS3 Pero Dark Souls es un juegazo Sinceramente Yo Cuando jugué al 1 Dije Joder, valiente juegazo La verdad Porque es difícil Tiene un montonazo de cosas Un lugar donde la han No sé Oh, mira Una mujer ahí con un niño Y yo Y yo ¿Qué pasa? No quiero perderlo todo Hostia, que grima da la mujer Parecía ahí muy En cuanto reciban la marca ¿Qué coño? El símbolo de la maldición ¿Ese supuestamente soy yo? Pero si no he elegido ¿Qué quiero que sea mi personaje? Hostia, ¿y eso? Madre mía Hostia, se está derritiendo ¿Pero qué cojones? What? Hostia, una araña, tío Que grimilla Un hueco Señora Me escucha Joder Esa mujer Si que da mal rollo Drangle Madre mía No Hostia Que grima, eh Vale Hostia, puta Parece Colum Pero en vieja Que mal rollo, ¿no? No puedo elegir lo que quiero ser Si se puede elegir entre mago Guerrero y todas esas cosas Que cosa más rara A lo mejor al principio Te dejan A ver Voy a ver Como sigue Padre mía La pantalla La veo medio Como que dice borrosilla Porque estoy malo Y los ojos Lo tengo así como Como Con lágrimas Y me molesta un montón Pero Lo voy a grabar Lo voy a grabar por igual Así que nada A ver como sigue Joder Hay un montón de muertos Estos son Estos son luciérnagas, ¿no? Madre mía Yo nunca he visto eso Hostia Son un montón Que te cagas Madre mía Que pasada Ala, 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 ala Bueno, 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 bueno Me acabo de quedar sordo Con los cascos de ellos puestos Me acabo de quedar sordo Pero sordo Con el fuego Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se va ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojones Es eso? Hostias Que puta pasada, ¿no? Joder El juego La primera intro Está muy épico Madre mía Una y otra vez Qué paranoia Tírate abajo Ahí al puente Vale Muy bien Me alegra saber Que estoy maldito Es que me alegra Muchísimo, vamos Ala, adiós Hasta luego Primol Se cayó Se ha metido una Eso Se ha metido una hostia Se ha dejado la espalda Ahí, vamos Ahora supongo que empezará el juego Después de toda esa presentación Creo que ha sido El Dark Souls Que más ha tenido O sea, solamente hay un Dark Souls El uno Pero el juego de antes El Demon's Souls Pero creo que ha sido La O sea, la cinemática De intro De introducción del juego Más largo De todo De los tres juegos que tienen O sea, contando este De los tres juegos que tienen Pero está bien Está bien Bueno Empieza Creo Creo que empieza Porque esto se ve demasiado bien Estoy así Medio asustaico Levántate, amigo Bueno, se ha pegado Se ha pegado un buen porrazo No sabemos de dónde Coño se ha caído Pero se ha pegado un porrazo Que pa' qué Venga Vamos arriba Stand up Ay, que me he dejado Me he dejado todo el pecho Yo hice descansar a la espalda Y al final se les gusta Que se ha dejado el pecho Perdonadme si no hablo así Mucho Pero es que Como he dicho Me estoy medio muriendo Eh Sé que hoy Bueno Al estar Encantado A ver cómo se maneja Más o menos se maneja Bueno Yo tuve Tuve el lujo Yo tuve el lujo De poder probar la De poder probar la La beta De Dark Souls 2 Tuve Tuve ese honor Porque La pedí Y la verdad es que me la Me la dieron Elegí una cuanta persona Y me la dieron Y más o menos Sé más o menos Cómo funciona Todo Todo más o menos El juego Hostia Espérate, espérate, espérate Ven aquí Ven aquí Me he dicho Me he dicho Me he dicho Que te meto Yo jugué ya con Con las clases Y ahí iban Iban armadillos ¿Sabes? Y ahora mismo no llevo No llevo nada Ahora mismo no llevo nada Y Y bueno A ver cómo continúa esto Como he dicho Esto lo estaréis viendo en viernes Si no pasa No hay ningún problema Lo estaréis viendo en viernes Y sé que es el día random Pero como estoy malo Y tengo mala cara Y normalmente el día random Lo hago en 2.0 Pues no me ha apetecido Grabarlo Porque no he podido Buscar el Unfire Mario Porque justamente Me puse mal ayer Y no he podido Pues Buscarlo ni siquiera Ni nada Y no quería grabar en 2.0 Por lo mismo Entonces digo Voy a subir The Soul Y bueno A ver cómo continúa Ya, coño Yo tenía pretendido Subirlo en viernes El The Soul Y dejar el día random Para otro día Para eso mismo Pues soy yo ¿Qué le pasa a mi cara? Ah, ya estamos con la maldición Ya estamos con la maldición Ya soy el niño de la maldición ¿No? ¿Qué pasa? Que me he muerto al caer ¿No? Joder Madre mía Chico, le ha quedado mal rollo Sí Ah, bueno Está bien Está bien Toma ya Esto es positividad Esto es positividad Ah, pues está bien Madre mía Se están descojonando En toda mi puta cara ¿Sabes? En toda mi puta cara ¿Cómo te llamas? Pues... Te lo digo ahora mismo Bueno, ahora ya empieza el... Normalmente Siempre el tema de personalización Lo lleva antes Pero... Ahora por lo que se ve Es después Vamos a ponerle rayo Ahí Rayo ¿Apasar? ¿Seguro que te quería llamar rayo? Hombre Me puede llamar Juan No, pero no Pero no Yes, lo conozco Oye A mí no me dan recompensa Por decir mi nombre En ningún lado ¿Qué coño es eso? Una efigie humana Mire más de cerca ¿A los humanos? Ya que es una efigie humana A un dos mil pasado ¡Ey! ¡Ey la vieja! ¡Ay la vieja! ¡Ay! Que se va a hacer daño De tanto hablar Aquí está Ve la clase Clase y obsequio Vale La clase Está el guerrero El caballero El espadachín El bandido El clérigo El hechicero El explorador Y para acabar El marginado Pues No sé La verdad es que yo estoy Por elegir El El guerrero Porque Porque el guerrero Es el Es el más El más normal Que es que Mira me tira mucho El espadachín Que es de doble espada Es la primera vez que ponen Un espadachín de doble espada La verdad Y no sé Me tira Me tira mucho Me tira bastante Pero el guerrero Yo creo que es el No sé Yo pienso que el guerrero Es con el que yo me pasé El Dark Souls 1 Y la verdad es que es un guerrero Bastante equilibrado Tanto Por fuerza Como ataque Obviamente no Magia y eso Porque pasa a todos los estriceros Y esas cosas Pero no sé No sé El guerrero es el que más o menos Yo siempre me he elegido Y me gusta bastante Así que No sé Voy a elegir mi guerrero Y obsequio Anillo de vida Un efigio De aspecto familiar De huecos a la vida Oh Pues otra puta madre Vale Vale Varios artículos Utilizados para curar vernos Y restaurar PS Esencial para viajar Por Dangleic Yo voy a la última hoguera Semilla de árbol gigante Producido por un árbol gigante Tirar una hoguera Para aumentar la fuerza De los enemigos De cada Un simple Una simple masa Petrificada Quizás que un día Ya veo Pues voy a ponerme La efigie humana Diría yo O Si Vamos a poner la efigie humana Vale Ya Eso por ahí Ya El cuerpo Hombre Constitución Pues Fuertecilla Yo creo que así Yo creo que así está bien Así está bien Y el físico Pues petado Aunque no Me voy a ir mucho sin camiseta ¿No? Pero No sé Así Yo lo voy a dejar así Porque tampoco Voy a comerme mucho la cabeza No 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 Normalmente No le pongo muchos tatuajes ¿No? Porque Total A poco No sé Es que Con las amaduras y tal No se me va a ver mucho Pero Yo creo que lo voy a dejar así Ahora Ahí topetado ¿Eh? Cometa creación ¿Es tu verdadero yo? Sí Venga A ver A ver Porque ahora me veo Estoy viendo que me va a atacar aquí Todo Dios Estoy viendo que me va a atacar aquí Todo Dios Ah o sea Tengo que romper la maldición Ya veo Muy bien Es que en serio Me están dando una positividad Las viejas asquerosas Este video Se descojonan en mi face Las hijas de perra Mira, mira Me da hasta la risa a mi todo Vale Madre mía No quiero convertirme No 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 Que bien Os explicaría un poco Cómo iba el Dark Souls 1 Que lo haré en el episodio 2 Porque Le iba a hacer esto Y explicarle un poco Cómo iba Y cómo iba el juego Pero como Me encuentro mal Me encuentro muy mal Lo notaréis por la voz un montón Como me encuentro muy mal Pues Lo explicaré en el capítulo 2 Que espero estar mejor Porque es que en serio No quería No sé Quería hacer Aunque sea el capítulo 1 Quería hacer Aunque sea el capítulo 1 Eh, pues el juego Está bastante Se ve bastante bien Yo me esperaba Antiguos recuerdos Vale Eh Y nada No voy a hacer tampoco Así Un cofre aquí Por toda la cara A ver Eh Efigie humana Ah, mira Ya tengo otra Eh, mira Como veis ahora mismo Estoy vivo Vale Si muero Eh Me voy a ver como un zombie Me voy a ver como un zombie Porque mueres Este juego Intentéis que tener una En el anterior juego Era efigie humana Eh Era alma Una alma Ahora supongo será la efigie humana esta Que sea la que te regenera O lo que sea, ¿no? Pero bueno Ahora De todas maneras Ya veremos ahora cómo va Eh Tengo que decir Que no voy a jugar tampoco mucho más Porque Porque me encuentro Como he dicho Me encuentro bastante mal Y Más o menos Quería que vierais así al principio Hombre, yo también lo quería ver Que estaba deseando Deseando verlo Pero como me encuentro así Chunguete Me encuentro chunguete Pues Pues tampoco era plan De ponerme a jugar y eso Y Y Hombre, sí, pues yo diría que lo voy a dejar Yo diría que lo voy a dejar por aquí Porque Oh, mira ¿Esto qué es? Eh Alma de una muerto perdido Y una antorcha Hostia, puta madre Eh Mira, veis Aquí está la hoguera Que son los checkpoint Si mueres Vuelves a checkpoint Y salen otra vez todos los bichos Otra vez todo ¿Vale? Eh Sé que no he enseñado mucho del juego ¿Vale? Sé que no he enseñado mucho del juego Pero Sé que no he enseñado mucho del juego Pero es que lo voy a dejar aquí Porque 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 he dicho Más o menos Querías estar en el principio Para ver Para ver qué os parece Ah, mira, a viajar Eso no lo tenía el otro Sí, sí lo tenía Pero mucho, mucho más adelante Mira, aprender hechizos Y quemar Ah, mira Hostia, puta madre Ya Todo esto lo veremos ya En el próximo episodio Porque Quería enseñar así por encima Y a ver cómo era Y en el siguiente vídeo Ya veremos los bichos Tol Tol Y aquí Para este juego Básicamente He hecho todo en mi sentido Para poder jugar Por eso Quiero jugar ya cuando esté bien Que posiblemente Ya sea mañana o pasado Ya me encuentre mucho mejor Y grabe un episodio Para ya Para los siguientes días Y nada Esto sí que es todo por hoy Espero que os haya gustado Lo siento Lo siento por el capítulo tan corto Pero es que Como he dicho Ya Como he hecho ya Entre cuatro veces Me encuentro bastante mal Y nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Y nada Muchísimas gracias Chao No No No